¿Qué es lo que se hace? Sé que es un abuso y es un asunto hacia la sociedad porque mira, lo tengo que decir aunque sé que se pueden molestar a mis compañeros de la legislatura, pero hay diputados como María Luisa, como el diputado Borges que son del PRI, que son en otras palabras aviadores, o sea no se les puede llamar de otra forma porque ellos están cumpliendo un cargo, la propia ley los obliga a que si tienen un cargo tienen que solicitar permisos sin goce de sueldo y no lo están haciendo. Hay que hablar también del propio presidente de la Junta de Coordinación Política, Jesús López, que es el presidente de la JUCOPO, que hay una plaza administrativa de intendente me parece, y había que investigar si no, también aparece dentro de los aviadores porque por cierto es uno de los diputados que en público y en privado está criticando la toma que hizo el gobernador del estado al desaparecer al IEPCO, el objetivo del estado de los representantes de los partidos. El señor presidente, pero el hecho de que esté presente no implica de que el señor esté de acuerdo, nos hicieron una invitación y yo no sabía qué, yo no sabía que no confieso, no sabía que era el evento, ahí nos dan a conocer eso, sin embargo yo te puedo decir públicamente, manifiesto mi plácito hacia el gobernador, creo que el gobernador tomó una decisión muy atinada que lo requiere la sociedad, que lo requería a gritos la educación, los niños en el estado, creo que es una de las decisiones más acertadas que ha tomado el gobernador en su sexenio. El hecho de que haya estado Jesús no implica de que no se le investigue, por ejemplo, a todos los diputados, a los funcionarios, a los aviadores que hay en los principales partidos, porque hay que revisar, Oscar, el PRI, el PAN, el PRD, han de tener aviadores en el IEPCO, hay que revisar, si no también de alguna manera siguen cobrando una cantidad importante de disqueasesores en los partidos políticos, y en el caso particular de tu servidor, yo estoy abierto a cualquier investigación, yo te quiero comentar, fui profesor de educación primaria, egresado del CRE, en su momento yo renuncié a la plaza con un acto de congruencia, pero hay también otros dirigentes políticos que había que revisar.